Ah, yo también le invité al Tiago, somos cuatro, boludo. Nah. Saina no me contestó. ¿Cómo está? Prefiero a la gente por sus números en las redes que por el amor que le tengo. Mirá, amigo, Saina es mi hijo y yo ya le muestro todo día a día lo que lo amo. Esto es negocio. El otro día lo llevaste a la plaza, es verdad. Lo llevaste a la plaza, amigo, lo saqué a pasear. Es verdad. ¿Y Tiago? Dale, vamos a jugar Fortnite, loco. Pará que...